Sorprendimos a Ceci Galeano en el aeropuerto de la Ciudad de México junto a su hija tomando mate y luciendo, digamos, que algo bastante cómodo. ¿A dónde vas? No, yo a ningún lado, vengo a traer a mi hija que se va a Italia. Muy bien, ¿se va de vacaciones? Se va de vacaciones a ver a su papá. ¡Ay, qué maravilla! Sí, entonces, mira mis fachas, mira mis fachas. Ahora despidiendo a Vale, creo que me van a dar unos 15 días de vacaciones porque se va a Italia un rato y luego se va Santi con su papá. Así que, bueno, ¿qué te digo, amigo? La conductora también nos dijo cómo le hace para llevar una buena relación con la prensa y los paparazzi. No, yo me llevo increíble con ustedes. O sea, yo creo que nunca hemos tenido ningún problema porque también creo que nos hemos hablado siempre como de frente. Siempre hay uno o dos que decís pobre, o sea, no tenía otra cosa que hacer y agarra un micrófono. Pero está el que solamente viene y es, hola, eres una perris. Entonces, ¿qué? O sea, ¿sabés? Entonces, pero yo no he tenido problemas con él, pero también soy muy relajada. Cuando yo me divorcié, que yo no entendía por qué los ataques sin nada. Como una portada que decía, deja a sus hijos tirados en periférico. Pero, ¿sabés? Eso es lo que tú dices como por, o sea, porque le haces daño a gente, a menores, y no es cierto. Soy una gran madre y la verdad eso lo digo con mucho orgullo. Ahora tengo en casa, hace siete días, parada enfrente de un auto con una cámara. Seguramente están esperando el novio. Claro, están esperando el novio, y yo lo sé. Y entonces ya llega un momento que voy y me cruzo y le digo, chicos, ¿quieren que les traiga algo? O sea, pero a eso es lo que voy, que decís, ya, por lo menos, hace el que no te vea, pero te veo. A mí no me molesta porque no van a encontrar nada que yo no quiera, ¿sabés? Pero sí me molesta por mis vecinos. Porque mis vecinos sí es como de, al principio nos están siguiendo, o sea, hay alguien que nos está checando los movimientos. Ellos no entienden lo que a lo mejor uno está acostumbrado. Y entonces agarrás a algunos enemigos gracias a ustedes, como no agarro novio gracias a ustedes, porque si está el auto ahí...